Yo no soy pasajero, yo no soy pasajero, pasajero, el amor Que yo no soy prisionero, ni una sola mujer, ni una sola mujer, ni una sola mujer Que yo no soy prisionero, ni una sola mujer, ni una sola mujer, ni una sola mujer Estoy enamorado de su cuerpo y de su cara Sus ojos me iluminan como estrella del cielo Quisiera preguntar si alguien me quiere Yo le pido a su familia porque yo la quiero tanto Yo soy pasajero, 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 pasajero Yo soy pasajero, pasajero del amor Yo soy pasajero, 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 pasajero Yo soy pasajero, pasajero del amor Yo soy pasajero, 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 pasajero Yo soy pasajero, pasajero del amor Que yo no soy prisionero, ni una sola mujer Ni una sola mujer, ni una sola mujer Ella no soy picholero, ni una sola mujer, ni una sola mujer, ni una sola mujer Estoy enamorado de su cuerpo está, puesto me ilumina como la estrella del cielo Quisiera preguntar, ya yo ni me quiere, le pido a su familia, porque yo la quiero tanto Yo soy pasajero, 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 pasajero del amor Yo soy pasajero, 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 pasajero del amor ¡Gracias! ¡Gracias!